Hola a todos gente que tal aquí DS78 un nuevo vídeo estamos de nuevo en Garden Warfare 2 y esta vez vamos a hacer las pruebas NOMU vale vamos a por la primera recordad que mira así no está iluminado por si cogen la llave y no lo ven iluminado recordad que tenéis que acercar y vamos allá con mi primera prueba usar la llave sub abriendo venga vamos para adentro pedazo de llave donde traía eso vale se abre un portal vamos allá vale que tengo que hacer la prueba de los recuerdos ok vale comenzar el otro tengo un minuto para hacerlo venga esto que vale tengo que recordarlo y pisarlo vale en la pala la de esto y la zeta vale 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 para la valla y zeta facilito primero vale estoy a 5 regadera carretilla regadera vale 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 regadera carretilla regadera esto y pala creo bien joder esto que regadera zapato vale 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 regadera, valla, flor, regadera, bota, pala, maceta, pala, regadera, bota, pala, maceta, pala, maceta, pala, pala, maceta, corta césped, regadera, bota, eso y corta césped, pala, maceta, corta césped, regadera, bota, esto y corta césped, vamos bien, pala, carretilla, pala, maceta, flor, maceta, pala, corta césped, pala, maceta, flor, maceta y corta césped, por fin, sí señor, vamos, vamos, tenemos que llegar, venga, entramos, entramos, lo conseguimos, me cago en todo, por lo menos 20 intentos, tío, vale, a esto es que le voy a sacar una foto porque estoy hasta los cojones, ¿sabes? Un momentito, mire, buen truco, vale, para si le interesa, sáquenle una foto a esto, no tienen que estar memorizando, estoy harto de memorizar, me voy a acercar un poquito, si no le importa, perdonen por hacer esto, ¿vale? Pero tengo que hacerlo, hecho, y ahora, ¿por dónde me voy? Ah, vale, por ahí, vale, no me dejan entrar en el circulito, ¿eh? Bueno, ustedes a lo mejor verán un par de minutillos de vídeo, pero joder, lo que veo yo, lo que he pasado aquí sudando, ¿eh? Con el calor que hace y haciendo esto, ahora tendría que meterme por el agujerito aquel, ¿no? Vamos allá, por donde el otro día, vale, me están disparando los namos pesados estos, y va adentro, voy a poner la imagen aquí a ver cuál es, a ver el código, vale, el flamenco, la bota, la carretilla, la maceta, la pala, maceta, pala, el cortacésped, la regadera y la valla, vale, mierda, en serio, en serio, en serio, vale, vale, un consejo, empiecen de arriba para abajo, ¿vale? Porque me acabo de equivocar por empezar abajo para arriba, eso hizo normal, vaya, vamos a por la regadera, el cortacésped, una pala y una maceta, pala, maceta, vale, carretilla, bota flamenco, carretilla, la carretilla, la activa uno, un consejito también, y flamenco, ahí está el código, avísenme si le funciona a ustedes o es distinto el que está siempre, ¿vale? En su canal, pongámoslo en los comentarios, ¿vale? Vale, derrota al guardián azul, me voy a alejar un poco porque esto me suena que va a salir, gente, joder, ve que tenía razón, ¿dónde va? Aléjate tú, aléjate. Dios, qué malo, ¿eh? Vale, 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 hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. Callo. Por pasarse de listo. Vamos a poner aquí una flor que me cure, porque no sé si podré reiniciarlo de nuevo, así que no quiero jugármela. Mierda, que se cargue mi flor, qué hijo de perra. Vale, 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 vale. Huimos, huimos, hay que matarlo, hay que matarlo a todos. Vale, que cayó en el techo, no cayó aquí adentro, vale. Perfecto, soy tonto. Vale, vale, no quiero morir, mierda. Vale, el guardián emerge. Uh, el de la bomba. Vamos, vamos, hay que sobrevivir aquí. Ya que no le iba a dar al guardián. Aléjate de mí. Vale, 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 tengo que ponerme a cubierto o la palmo. Vale. Hay que intentar curarse un poco, mientras elimino a los de la bomba, porque son peligrosos. Eso de los martillos no me molestan tanto, porque tienen que pegarse cuerpo a cuerpo, y es un poco difícil. Tú, pálmala. Vale, ¿estamos yo y el guardián solo? No. Hay un par de ellos con armas. Venga, 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 que lo reventamos. Vamos, 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 hay que largarnos de aquí. Vamos, siempre entre las columnas, para que no nos revienten. Guau, lo de las pistolas son un poquito pesados. Vamos, vamos, vamos. Vamos, uno menos, uno menos. Eso es, siempre huyendo hacia atrás. Toma esto. Ha cubierto, ha cubierto, que no dispara, vale. Están pesados esos, eh. Guau, han salido más. Así que a tener cuidadito. Vale, vale, aquí hay otro. Aléjate de mí. No me conviene estar cerca del gran gnomus ese. Lo reventé justo en el final, eh. 16 de vida. Sí, señor. Vale. Vamos a ver qué pasa ahora. Vale, reventó una de las estatuas. Vámonos por ese portal, a ver. A ver. Dios. 10.000 monedas. Vale, ¿hacia dónde tengo que ir? Vale, para aquel lado. Vamos allá. Vamos a ver qué es ese portal. Uf. Vaya pelea ahí, casi me matan. Vale, salimos de aquí del centro. Y vamos al portal. Esperemos que no hayan más enemigos, tío. Bueno, y si es otra prueba, no sé si lo dejaremos por ahí, ¿vale? Vamos allá. Vale. Se ve que no es otra prueba, es otro de estos. Que le voy a sacar una foto, por cierto. Vale, ¿qué hay? ¿Hay que adivinar nosotros esos dos o qué? Ah, mira, para mí que se iba a virar. Sí. Creo que va a haber que adivinarlos esos dos. Le voy a sacar otra fotito por aquí. Háganme caso y saquen de fotos, porque nunca se sabe. Y nada, gente, lo vamos a dejar por aquí, al lado de la estatua esta. Ah, mira, espérate. Ahí hay un cofre, ahí hay un cofre. Vamos a cogerlo. Vamos, lo abrimos. Hombre, no había visto el cofre este. Libertad y cerebro a todos. Está guapa la estatua de libertad esa, ¿eh? Vale. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, reventar el botón de like y compartirlo por ahí. ¿Vale? Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.